Estamos al final de nuestro programa y ya lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en la casa de él, porque ya lo sabe, Jorge Luis Hortúa, que le está yendo muy bien con su nueva canción, Mientras Viva, así que bienvenido de nuevo, hoy se trajo por primera vez, eso sí, acompañado de la guitarra. Nunca había venido con la guitarra, con la consentida, pero bueno, estoy muy feliz, Beatriz, Luisa, para todos los televidentes, un abrazo cordialísimo, contentísimo de decirle a estas mujeres hermosas de nuestro Colombia que tú eres la uno, la número uno, aquí donde sea. Y estamos estrenando, canción no estrenando, porque esa canción ya me la han cantado en todos los conciertos que hemos hecho desde el sur hasta el centro del país y en todos los sectores de Colombia donde hemos estado, hemos cantado esta canción. Por eso quiero que me ames ahora, no me interesa que viene después, porque la vida yo sé que es muy corta, no me abandones, déjate querer. ¡Ay, qué delicia que uno le diga esas canciones! ¡Déjate querer que eso no duele, hombre! Además, porque estas canciones nos invitan también a disfrutar como ese amor que tenemos actualmente y no estar pensando que si de pronto es mejor, no, disfrútelo, quiéralo. Mira, mi reina, cuando me senté a acomodar la canción con la reina, con Arely Genao, que es la compositora de la canción, yo ya traía dos canciones postuladas para el lanzamiento, pero cuando escuché la temática, siempre trato de dejar un mensaje muy positivo. Si es una canción de despecho, pero que sea un despecho que le vaya a dejar un mensaje a la persona. Si es una canción de amor, igual. Entonces la canción es invitar a que los chocolates, las flores, los te amos, los te quieros, como estás de guapa, como estás de lindo, como estás de guapo, que sean ya. Porque hay dos días por los cuales no podemos hacer nada en la vida y es por el ayer que ya pasó, que ya la leche derramada ya no se puede hacer nada allí y por el mañana que le pertenece a Dios. Entonces este hoy vivámoslo al máximo, disfrutémoslo, porque las relaciones y todo esto se están acabando y bueno, ¿qué tal? Después nos quedan una cantidad de lamentos y todo esto. ¿Ustedes se acuerdan que el año anterior vinimos con una canción? Ay, sí, qué linda. Te lo prometí y te lo cumplí que te arrancaría, te pronostiqué que ibas a volver y yo no estaría. Hoy quieres volver y ya no hay en mí ni siquiera heridas, porque ya sanaron, me costó trabajo, pero así es la vida. ¿Quién dijo que un hombre que roba un amor va a ir a valorarlo? Si todo ladrón vende por tres pesos lo que se ha robado, él te disfrutó y te devolvió. Lo malo es que yo no estoy interesado. Eso es una manera de decirle a esa persona, se va, nos deja, tenía algo, poquito, pero seguro aquí en casa y se va porque ve a otro con una flamante camioneta o lo ve con unas promesas efímeras, se va, le pagan mal y quiere volver y que la recibamos con los brazos o que lo reciban con los brazos abiertos. Esa se llama Él te disfrutó, gracias Colombia porque esta canción se convirtió en un hit, es una de las canciones que más me cantan, lo mismo que Mientras Viva, que es la canción nueva y estoy muy feliz, muy agradecido con mi Colombia, el país más lindo del planeta Tierra. Ahora que te estoy escuchando con la guitarra, vuelve a mí como esos sonidos puros de la música, como de cantina, como de popular. Nosotros somos, pues yo soy caldense, Luisa es paisa, digamos que un poquito de historia para aquellos televidentes que gustan obviamente de la música popular, pero también no están a veces tan conectados. ¿De dónde son los orígenes de esta música que ahora está tan de moda, que hay tantos artistas que les está yendo tan bien, que se ha popularizado un poco ya, se ha comercializado, tiene otras fusiones, pero esto que acabamos de oír de ti es como la base, ¿no? Sí, es la base, y tengo algo muy claro para decir. La música popular es autóctona colombiana, la música popular siempre ha hecho parte de la canasta familiar en Colombia, porque nosotros somos un país agropecuario, hasta hace 7 u 8 años los colegios agropecuarios, en toda parte había la idiosincrasia agropecuaria y somos un país campesino, que de una u otra manera tenemos esas raíces, la música es autóctona de aquí de nuestro país, solo que había un pequeño tabú, ¿cuál es el tabú que había? De que no, que eso es para los viejitos, para los borrachos, para cortarse las venas, y no, porque si tú vas a un concierto de salsa, de vallenato, de música urbana, si usted los quiere tomar, se los toma con cualquier género de música, y entonces ahora se acabó ese tabú, ahorita tengo un concierto para una quinceañera, y en un extracto seis, y voy a muchos conciertos y yo le digo, bueno, ¿y qué va a ir aquí el viejito a cantarle a los muchachos? Y yo, no, 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 es que viene la música urbana, y a la hora, después de las dos de la noche, viene la hora del chupe, entonces, para Caldas, para los de Caldas, que les gusta mucho esta canción, este es uno de mis éxitos en el eje cafetero, en Antioquia, Valle. Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre, y ese hombre fue yo, y tú bien lo sabes, falsaria, yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir, la pena me va a matar, no te apiadaste de mí, yo te tengo que olvidar, y yo te tengo que olvidar. Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene. Estas son canciones de hace 18, 20 años que grabé estas canciones, y son canciones infaltables, como la primera que grabé. ¿Qué has creído, amor traicionero? Estas son canciones infaltables en los conciertos, y que son las canciones que las cantan desde principio a fin. Yo sé que nada me voy a llevar, cuando me pase la cuenta de cobro, cuando la muerte me venga a rondar. Este se llama así en la vida. Ay, no, qué rico. ¿Qué tal el repertorio? No, ya, fin de semana, ya, ¿qué vamos a hacer? Sí, estamos apenas comenzando el fin de la semana, pero vamos a estar muy juiciositos. Ahí en Medellín gusta mucho una canción. Ese se llama Por Culpa del Trago, en Caldas, Antioquia, hace unos 15 días, estuve en un concierto, y había por ahí 10 mil personas, y la que más cantaron fue Déjame solo, que solo yo sabré cómo vivir sin ti, aunque te adoro. Sé bien que por eso no voy a morir, es inevitable, ya lo has decidido. Hoy quieres marcharte y terminar conmigo, sin haber motivos, te vas y me dejas. Se llama Déjame solo, esas son las que más me encantan. Hoy sí nos dio una serenata muy espectacular. Claro, pero es que, a ver, son 2.495 composiciones y 215 temas grabados. Bueno, ese dato de las 2.490, son 2.530 canciones como compositor ahorita, 2.217 canciones ahorita. Bueno, tengo un datico para darles, acaba de grabar, ¿por qué le digo que 2.530? Porque hay otros intérpretes que han grabado canciones nuevas, he escrito canciones, por lo menos Arelis viene con una canción lindísima que llama Acabaste con mi Ego de Hortúa. Pipe Bueno y Juan Pablo Navarrete viene con una canción hermosísima que va a ser, yo digo que va a ser, para cerrar año 2017 y 2018, va a ser un boom en la música popular, se llama Tu fama te hará llorar. Pipe y Juan Pablo Navarrete, canción de Hortúa. Quiereme ahora que estoy vivo, después de muerto ya va a ser muy tarde, mi cuerpo inerte no se dará cuenta, ¿qué harás con tu vida después que yo falte? Por eso quiero que me ames ahora No me interesa que vienes después Porque esta vida yo sé que es muy correcta No me abandones, déjate querer Ya nos tiene, mejor dicho, felices con todo este repertorio Démosle las redes sociales a todos nuestros televidentes Que siempre están siguiendo tu carrera Y toda esta cantidad de éxitos y lo que se viene, por supuesto Preciosas, primero que todo Esos televidentes deben estar envidiosos Porque esas mujeres están muy bonitas Un abrazo para todo el grupo de trabajo Para todos los televidentes Que papito Dios me los colme de bendiciones Porque él es el dueño de los dones y de los talentos Y él me los ha prestado a mí, se los ha prestado a ustedes Y a cada uno de los televidentes Síganme en Facebook como Jorge Luis Hortúa Oficial Recuerden que Hortúa con H Jorge Luis Hortúa Oficial Twitter, Instagram y las demás redes sociales Arroba Jorge Luis Hortúa No dejen de soñar ni de luchar por sus sueños Porque el ser humano que sueña y lucha por sus sueños Tiene la cota inicial del triunfo en el bolsillo ¡Ay, qué lindo! No podemos finalizar mejor sino con esa frase, esa recomendación Él es buen poeta, por supuesto, compositor, cantante Pero yo no sé qué tan buenas sean las adivinanzas Le tenemos una que no hemos podido resolver, señor Alex A ver, terminemos el programa Bueno, ha sido difícil, don Jorge Luis Bienvenido a la revista, a mí me encanta siempre verlo Porque además yo estoy coreando las canciones ahí Oh, tan querido, muchas gracias Bueno, nos vamos con la adivinanza No podemos terminar nuestro programa el día de hoy Nuestro invitado nos va a ayudar a resolver el acertijo del día de hoy Que era Alto, alto como un pino Y pesa menos que un comino Antes de las respuestas de Beatriz y de Luisa Vamos a darle la palabra a Jorge Luis Hortúa ¿Qué le suena? ¿Qué le suena a Jorge Luis? Alto, alto como el pino ¿Con un pino? Y pesa menos que un comino Alto, alto Alto, alto Ay, no Se rinde El arco iris Estaba muy difícil El arco iris, las nubes Las nubes, sí Yo también dije las nubes Bueno La voz, yo dije la voz Y la voz El humo El humo, las nubes y la voz Sí Vamos a ver, alguno de mis compañeros El invitado acá tendría razón Cuando ustedes en casa la respuesta es Y el aire también dije yo El humo ¡Oh! ¡El humo! Cinco minutos Pero a ver, dice el aire Y celebra por el humo Esto no lo entiendo No, no, no Ella dijo, ya la cambié al final Dijo, ella dijo humo al final No, sí Yo dije humo Sí, sí ¿Quién lo dijo al final? Sí ¿Quién lo dijo al comienzo? Déjeme ganar uno Sí Además ella está con ese traje rojo muy hermosa Sí Bueno, está bien Cinco, cuatro Pero vas ganando tú Sí No, no, no Ese marcador está todavía No, no, no Pero va bonito Embolatado Embolatado Va bien, va bien Muy bien el humo Con ese acertijo terminamos entonces nuestro programa Jorge Luis Gracias como siempre Bienvenido a la revista Tu Casa Y pues es la casa de ustedes También nuestros fieles televidentes Que comparten con nosotros toda esta buena energía Todas estas historias tan bonitas con nuestros invitados Y nuestras buenas páginas como siempre Claro que sí, feliz fin de semana para todos los televidentes También para Jorge Luis Y nos vamos con música Con musiquita Chao, chao Adiós Que te vaya bien Que seas muy feliz